Hola y miren, en esta ocasión les damos un nuevo nuevo capítulo de la campaña de Uncharted 4 Bueno, nos quedamos aquí en que pues, una trampa mortal, entonces tenemos que descubrirlo a modo que no nos alcance o nos llegue a agarrar la trampa Y queremos así como ese que está ahí, entonces debemos de aprovechar todo eso, eh Vamos a ver si al pasar no me muero o algo Uy Uy Donde no hay huellas Una pista bastante Oh, valí verga, me asusté esa mierda, me asustó Bien tranquilo iba yo, eh A ver, se me hace que por acá Rápido, voy a ir donde hay huellas, eh Donde están las huellas voy a ir yo rápido No bañas donde no hay huellas, muy bien Estoy un poco preocupado con lo de no saltar por los aires Muy bien y rápido avanzamos, hoy si Bien, ahora aquí que ondas Vamos a ver que hallamos Voy a ir más ¿Qué onda entonces? Uy, cuidado, eh Habrá que buscar otro camino Otro camino Típico de un chart y típico de Drake y típico de Elena Bien, de acá venimos Ah, ya se vuelve a morir esto Vamos Entonces No le da, eh Bien, los heridos no van a funcionar, eh Se fue la luz Y entonces Y yo veo Como quieren que avance Y entonces No se ve nada Elena Por aquí, ¿dónde? Yo no me estoy moviendo, eh Hoy sí, eh Ya te entiendo, eh Gracias Menos mal que estabas preparada De ti me iba a fiar De ti me iba a fiar Vamos A ver si nos seguimos La fogata, eh Iluminación romántica, eh Vaya idea tienes del romanticismo Yo veo las piedras Yo veo aquí atrás Y me hace muy raro esta Camino que se cerró No me acuerdo mucho Aquí está No, aquí no quiero ir Bueno, muy bien Elena Vámonos Aquí no Vamos a ver dónde Ah Ahí voy Por la izquierda o por la derecha Por la derecha La derecha es buena suerte Izquierda o derecha Vamos a ver A ver A ver No queda otra que tirarse ¿Qué demonios es esto? Las manos que me robaron Vaya, en este punto ahí Verín me simulaba este acuerdo No me gusta este sitio A mí tampoco Salgamos de aquí Bien Bien Patíbulos ¿Eso es una momia? Puta Uff Qué bárbaro Me asustó esa mierda, vi Sí, creo que sí ¿Qué ha sido eso? Trampa Eideri se emperraba En que no pasará nadie Mira dónde pisas ¿Yo? ¿Eres tú quien lo ha pisado? Pues Mira dónde piso Jaja A ver, quiero ver ¿Puedo pasar ahí o qué ando? ¿De acá venimos? No me acuerdo Necesito ver No sé si de aquí venimos Uy Uff Qué jodidera esa Me asustó esa mierda Y entonces ¿Y entonces cómo le hago? Paso rápido Granadas Bien polvoriente Ya sabemos que provocó La explosión de antes Sí, no me extraña Que tantas partes del pasadizo Se derrumbaran Hmm Eso significa que va a seguir Todo el desvergue Bien, yo le voy a dar Derecho Recto Ok, tope Entonces era Para ese lado Entonces Vamos Bien ¿Qué andas acá? Agüita Las trampas de la muerte Me podrían ver Oh Puta Me asusta esa mierda Que mierda Me asustado Aparte Los oídos Me van a explotar Va a explotar El oído Seguimos bajando No miro Ni mierda Uff Puta Hoy sí Se murió Nated A la ver Que ese susto Sí me pega A mí duro Bastante grande Bueno Y si viene otro más Estar preparado Uy Resistí El bergazo Ese Tapones Para los oídos Quiere Pasa lo mismo Que a mí Bien ¿Lo doy para acá o qué anda? Estoy deciso Elena ¿Dónde vas? Ella me sigue Yo mando Yo dirijo Déjamele acá Otra trampa Ya la presiento Y Elena Aquí está Detrás de mí ¿Qué andas acá? ¿Y una de las pistas De Blue aquí O qué anda? Una pista Una pista Bien Bien Granada Quieto 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 Que esto Sí se pone Bastante bravo Esta es la buena ARX-160 Es la que me encanta ARX-160 Hijo Cúbrase Cúbrase Que ese Mierda Ahí viene El de la escopeta Muy bien El de la escopeta Está muerto Necesito Cubrirme Cargar Muy bien Muy bien hijo Cubramonos Ay no quiero morir Tranquilo Agáchese Muy bien Ah Mierda Hablando de no morir Es lo que hice Esa es la escopeta Ahí lo hemos matado Bueno al menos Ya está muerto Otra vez Muy bien Muy bien Muy bien papá Sigamos cargando Allá viene otro Más del escopeta Más atrás Bien cubramonos Mientras vienen De la escopeta Muy bien Ya está muerto Otra vez Lo que le quitaron En ese Uncharte 4 Fue ese De devolver Las granadas Tal como Uncharte 3 Era fabuloso Genial Magnífico Devolver las granadas Al que te la lanzaba Eso No sé Por qué se lo quitaron Lo cual estaba fabuloso Hacérselo Muy bien Necesito Armitas No es esa escopeta Necesito Necesito más La ARX 160 Es la que me encanta Mi favorita ¿Qué es esta? Una bomia Ahí muy bien Estar listos A la batalla Lo que estamos haciendo ARX 160 Balas Armas Ya no Solo necesito munición Está chetadísima No sé Yo la siento así Chetada Con esta arma Mato bastante rápido A ese cabrón De la escopeta Lo cual me agrada mucho A ver Next Van a seguir apareciendo Muy bien Escopeta Uy Uy A ver ¿Quién más viene? A ver Next 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 La dos silencio Sigue lanzando Muy bien La escopeta Muy bien Salió volando Por el solo No es mi problema No es mi culpa Y no puedo hacer nada Next Tiende los dos A ver papá Muy bien Llevo tres granadas Pero las quiero guardar Hasta cuando en verdad Si ya estén Aprietos Y ahí usarlas Verás Hasta morir Hijo Muy bien Al fin Más munición De la RX 160 La cual para mí Es la mejor arma Que he usado En esta campaña No sé ustedes Pero a mí me encanta Esta arma La siento veloz Precisa Y aquí ¿Qué onda? ¿Me tiro o qué onda? Me da miedo Me da duda Aparentemente No hay más Muy bien Puta pere Hombre Oye Ese cabrón Si lo odio a morir No Me voy a cubrir Me voy a cubrir Uff Por una vez Aprecio las momias Explosivas De Avery Vamos a por esas Bengalas Buena idea ¿Y dónde? ¿Dónde están las bengalas? Decime Pero vaya Que matadera ahí Bueno No hay de otra Me tiro Están tiradas las bengalas Por aquí ¿Cómo será el árbol De Navidad De este tío? No veo pisadas Debemos seguir Una ruta distinta A los otros Vale A ver si podemos Alcanzarlos ¿Por aquí? Y Elena No me sigue Elena Bueno Aquí hay cierre Tope Cerrado Bloqueado Cosa rara Elena No me sigue ¿Será que aquí No es el camino Correcto? Sí De ahí vengo Vas a ir a dar la vuelta Mi amor Lo que acabo de hacer yo Pero bueno ¿Valar? ¿Subir? ¿Alquín? Aquí algo va a decir Bueno Bueno Acá Vamos bien aparentemente Vaya Pero cuando me encontré Ese de la escopeta O ese que venía Con la ametralladora En la mano Así No sé Daba miedo Pensé que iba a morir Pero vaya Por suerte Se explotó La llave Quiero leer Vamos Vámonos Que arrugada Se le ve la mano A Drake Se me hace Que vaya Un tipo de mecanismo Por esas pistas Cerrajuras Marcas Se me hace Vamos a ver Vamos a ver Uy Bueno que corrí Estoy bien Que bárbaro Pero vaya Que resistí Me vino bien Tranquilo Aquí me hacen perder Donde voy Al camino Muy bien De que venía Entonces Aquí está cerrado O quizás De la explosión Se cierra Vámonos Vámonos Por acá Entonces Puede que haya ido A dar la vuelta Vamos a ver Que más Se encuentra Ahí voy ¡Ay Dios! No le pasa Nada a Elena Y a mí sí Es algo Abreguiado De ahí ¿Por qué? Porque siempre El protagonista Le va mal Aunque al final Gana Pregunta ¿Por qué Siempre El protagonista Sufre? En este caso Nosotros Con Drake No es Tan siniestro Como los huesos Colgados Pero un poco Sí Sí Un 3 sobre 10 Yo le doy 4 ¿4? ¿En serio? Ajá Muy bien ¿Aquí qué onda? ¿Aquí debería de haber tesoro? Mínimo Mínimo A ver A ver ¿Qué más? Aquí vi algo Tesoro Hablando De él Pensé Me oyeron Me escucharon Muy bien Aquí está cerrado Por eso decía La descendencia De Avery O el descenso De Avery Uy No Las trampas Trampa de Avery Otra vez Cruzándonos Aquí vamos a morir Más de 1500 veces Se me hace ¿No decías que había símbolos En esa carta? Es verdad ¿Y cómo saco el libro? Pero te necesito aquí Inspeccionar la zona No sale ni No sale ni Marcada algo Ya son como una cruz Es lo que te dije Quieres sacar el libro ¿Cómo saco el libro? Ahí está Vamos a ver Quisiera tomar Seleccionar el objeto Aquí Muy bien Vamos a darle acá Dos Tres Cuatro Aquí todo esto Caminamos Aquí Vamos aparentemente bien Hoy cruzamos Estoy aquí No Muy bien Viendo las pistas Lo que sea O algo Pues lo vamos a hacer A las Avery Después de tanto intento Yo le he dado acá Sí Cuatro bloques Aquí Sí Tres Tres Aquí así Va bien Paso el de la derecha Íbamos bien Y aquí ya me pongo Estamos Lo hicimos Ya dejé de ver el mapa Mi viejo Lo solo Donde no me mataba Ahí ya le daba Entonces vamos a ver Aquí Continuemos Y Elena Ahí viene conmigo Excelente Momias explosivas Y trampas Explosivas también Cerradura Ya ve Espera Si es una trampa Tampoco tenemos Muchas opciones Pero Tengo un buen Presentimiento ¿Eh? Hazlo Beso 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 Pero ese tiene una espada Anda Ayúdame a balancear esto Balancear Uy Sigue explotando Todo eso allá Las cuevas de Avery Uy no Beso 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 Ay no Vamos a explotar aquí Come mierda Se murieron Vamos a ver Vamos a seguir Intentando Todo esto Vamos a ver Si le da A ver Ahí está El impulso Vamos Si hemos agarrado Suficiente Hoy sigue Vamos Dale 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 Cuchillazo Que tiene filo Ese cuchillo Ese Machete Ahí Tiene filo Vamos Nate Uy Uy Uff ¿De dónde Hoy? Hay que seguir Corriendo Que imagen tan bonita Esta Siempre Lucharte Que bello Bárbaro Vámonos Uff Lleno de explosiones De caídas Besos Arrimones Pelena ¿Qué pasó? No se mueve Me aflige Me angustia Me asusta El de No se mueve Elena Elena Vamos Mi Héroe Ah no No empieces No No es gracioso Tú lo hiciste Mucho peor Dios Casi me da Un maldito Infarto Déjame Escucharlo A mí me suena Bien Ah ¿Te das cuenta De que ahora Estamos en paz Por todo lo que te he hecho ¿Verdad? Sí Hasta la última cosa No Ni de coña Dios Estás hasta arriba De barro No sé Si sabes Que tienes Una idea Muy rara Muy rara De lo que es Romántico Sí Puede que ya Me lo hayan Comentado Antes Que rico Beso Beso Lo que tanto Decía yo Se cumplió El final Beso Beso Buena charla Buen beso También Rico Sin escapatoria Bueno amigos Vamos a sacar El capítulo Esta ocasión Ya estamos Algo cerca Ya de Samuel Ya casi Estamos Algo cerca De Samuel Entonces Es mejor Dejarlo Acá Y veremos Qué pasa Parece estar Cerca Ya estamos Algo cerca De Samuel Y Creo que Del tesoro También Cada vez Cada capítulo Que se acaba Es una pista Y es una aproximación Cada vez más Al tesoro Pero bueno Vamos a ir hasta acá Espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima Hasta la próxima